¿Qué significa el verano para ti? Si piensas en vacaciones y en salir con tus amigos, seguro que has tenido un buen par de veranos. Pero si como yo piensas en cambios, despedidas y dejar atrás una parte de tu vida para iniciar otra, entonces tengo algo para ti. Quizás al ver el nombre de este video también pienses en Math Rock, pero ese es otro estilo que merece su propia playlist. Mientras tanto y en esta ocasión, nos fijaremos en un sonido muy particular dedicado a evocar la más pura nostalgia. Estas son las 100 canciones Midwest Teemo que debes escuchar este verano. Y si esto del Midwest Teemo es algo nuevo para ti, permíteme iniciar con un clásico. ¡Gracias! 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 Al tried » ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima!